Ojo a Luis, ¿eh? Ojo a Luis, ¿eh? Que acabamos de ver. Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos y todas. ¿Qué acabamos de ver? Pues resulta que hace ya un par de semanitas aproximadamente, necesitábamos los lubricantes para esto, exactamente. Para poder digerir esto. Parece ser que el 10 de enero aproximadamente, o el 9 de enero, por ahí, durante la primera o segunda semana de enero, hubo una concentración de unos mil personas, dos mil personas aproximadamente, de carácter totalmente fascista. Quiero decir, no, aquí no hay mucho más. En la cual, de alguna manera, conmemoraban el asesinato de dos militantes del movimiento social italiano en 1978. Es una convocatoria que juraría que se hace todos los años, pero claro, este año se han venido un poquito arriba, por lo que parece. De hecho, el gobierno de Giorgia Meloni, de hermanos de Italia, que para mí siempre ha sido neofascista, se ha pronunciado en contra de esto, porque es que ha sido demasiado escandaloso. El movimiento social italiano, de hecho, es un partido que se constituyó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el partido nacional fascista, que es el partido de Benito Mussolini, y por el cual el fascismo se llama fascismo, o sea que imaginaos el grado de importancia de esto, nada más ser prohibido cuando Italia fue invadida por los aliados en la Segunda Guerra Mundial, se fundó el movimiento social italiano. Y luego, militantes del movimiento social italiano, fundaron hermanos de Italia, Fratelli d'Italia, que es el partido de Giorgia Meloni. Es decir, hay cierta vinculación. De hecho, el logotipo es el mismo. O bueno, prácticamente el mismo, que es la llama tricolor. De hecho, hubo un partido político que se constituyó después del movimiento social italiano, que se llamaba llama tricolor, que era bastante más de derechas, bastante más fascista, que hermanos de Italia. Hermanos de Italia, digamos que era el hermano moderado de los dos, pero básicamente era un partido bastante neofacha, en este sentido. Y se vio el 7 de enero, lo pone aquí, disculpad el error de la fecha. Es una escena que se repite todos los años, pero ha sido especialmente numerosa, aparentemente, este año. Todo para conmemorar el asesinato en la antigua base del movimiento social italiano, de dos militantes de extrema derecha, a manos de un grupo de extrema izquierda, en este caso. Y una protesta. Y bueno, luego al parecer falleció una tercera persona, tal y como podéis ver en la noticia de La Vanguardia, durante los enfrentamientos con la policía. Pero bueno, este año murió a manos de militantes de izquierdas. ¿Quiénes suelen convocar esta manifestación? Fuerza Nueva, que son los que se manifestaron durante la pandemia contra el confinamiento, que agitaban, conspiranoias sobre la pandemia y todo este rollo. Casapown, que es una especie de, bueno, Hogar Social Madrid en España se basó en Casapown, que es un grupo neofascista un poco rojipardete, que era conocido por hacer acciones solidarias con personas nativas, ¿no? Bueno, eso se ha puesto de moda en toda Europa, especialmente en España. Y también, pues, otros grupúsculos que se pueden hacer el saludo fascista. Que, al parecer, no es tan habitual. Es decir, suelen hacer una concentración y poco más, pero aquí el hecho de que se cuadraran, de que hicieran esta performance, es lo que llamó especialmente la atención, como habéis visto en el vídeo. Y, claro, el gobierno... Luego se ha hecho una concentración, una protesta de repulsa, y el gobierno, de alguna manera, la ha secundado. Y, de hecho, se ha anunciado que se va a llevar los hechos a Fiscalía. Porque, a ver, la Constitución italiana prohíbe este tipo de cuestiones. En principio, lo que pasa es que, bueno, en fin, han sido siempre muy laxos. Sí, pero, como decís por el chat, Diego Fusaro, que reivindica una izquierda conservadora, básicamente, para mí, bastante rojo y pardo el chico, viene de Casa Pong, de hecho, ¿vale? El Diego Fusaro escribía en una revista, que ahora no recuerdo cómo se llama, si me recordáis el nombre, lo diré. Pero, bueno, básicamente es un poco... Es un poco la cuestión que estamos viendo aquí. Poco más, en realidad. Poco más. La manifestación ha dado la vuelta al mundo porque es que parece de otra época. Es que van hasta uniformados. De hecho, van de negro. Yo creo que un poco en recuerdo, pues, en casualidad, pero también puede ser en recuerdo de las camisas negras de Mussolini, que era la milicia del Partido Nacional Fascista y que fueron utilizadas no solo para pegar parizas y para reprimir a todo aquel que no estaba de acuerdo con el fascismo y con Benito Mussolini en particular, sino también para hacer el golpe de Estado que lo llevó al poder. Así que esta es un poco la noticia. En realidad no hay mucho más que comentar. También os digo, muy poquita gente haciendo esto. Pues digo que lo grave de esto un poco es también que al acto... Antes hubo un acto oficial y fue como el presidente de la comunidad, de la región. Fue allí, cargos de Fratelli de Italia. De hecho, teóricamente han identificado a varios cargos de Fratelli de Italia que estaban por allí. No sé si han identificado también los saludos fascistas, pero que era posible. Tampoco hay tanta nitidez. Y por supuesto lo han negado. Luego han intentado quitarle todo el asunto, en especial Meloni y su gente. De bueno, esto en verdad no representa a nadie y tal. Entonces, ya sabemos un poco de qué va esto. Actualmente, si no me equivoco, el presidente del Parlamento, que es un coleccionista de figuras y gustos de Mussolini y tal. Entonces, de hecho, Meloni lo dice, ¿no? De que nuestros parlamentarios estaban, pero por otras cosas. Estaban por la masacre o estaban por un acto oficial y se quedaron a nivel personal. Lo de siempre, ¿no? Es decir, si es que Meloni estuvo en la misma formación que esta gente en los momentos de italiano. ¿No? Dos más dos, pues son cuatro. Entonces, esto es lo verdaderamente grave, ¿no? Que no 200 fascistas haciendo el saludo, sino las implicaciones que tienen y el poder que tienen actualmente ahora en Italia. Eso me acaba de recordar que, claro, Meloni-Chan aprueba esta noticia. Esta noticia, Meloni-Chan la aprueba. Esto me gusta. Esta parte me flipa. De hecho, el vídeo ese no se ve muy bien porque dicen por ahí que han enviado... Han enviado por ahí varias grabaciones y varias fotos para que la fiscalía identifique a posibles líderes y, bueno, a posibles fachas por ahí. Y claro, en esta foto se ve bastante mejor que en ese vídeo, ¿no? La sincronización está a concentración claramente fascista.